¿Qué tal amigos de Futsal Alliance Recuerdos? Bienvenidos a Cajeteros, nuestro nuevo podcast, un nuevo formato que pues estamos estrenando en el cual hablaremos de, pues estará muy variado el contenido, hablaremos de la actualidad del Club Celaya, hablaremos de hazañas históricas, tendremos algunos invitados, habrá vídeos cortos, habrá vídeos largos, pero primero que nada me gustaría comenzar por presentarnos, mi nombre es Kevin Deall, yo soy coleccionista y aficionado a Celaya ya desde hace algún tiempo ya, como coleccionista tengo 12 años, podrán ver aquí mi colección y hoy me acompaña el otro administrador de la página, mi querido Brian Deall, ¿cómo estás Brian? Muy bien Kevin, pues muchas gracias, la verdad es un gran gusto y tuve un placer poder compartir contigo y con todos los, a nuestra comunidad de seguidores de Futsal Alliance Recuerdos, este nuevo podcast, podcast que está creado para todos ellos, para toda la comunidad que disfruta del Club Celaya, que lo ama, que lo apasiona, como bien mencionas tu coleccionista, yo me he dedicado un poco más al tema de la comunicación en distintos medios aquí en Celaya y pues es para mí una pasión poder enfocar todos mis conocimientos alrededor del club y pues qué mejor que arrancar en este primer episodio. Claro que sí, un formato que ya teníamos ganas de hacer, de sumarnos porque pues está, pues ahorita está tan de moda este formato de podcast, ya por fin hoy lo estamos materializando y pues les estaremos trayendo semana a semana contenido muy variado como les menciono y pues qué mejor ocasión que hoy empezar con, pues vaya ya está muy cerca el torneo, está unos días de comenzar este nuevo torneo Apertura 2022 y pues me gustaría comenzar con la Asamblea de Dueños, ha habido cambios importantes en el Ascenso MX, bueno Liga de Expansión ahora llamada y pues primero que nada se, se, este proceso de certificación que nos dejó a todos con la duda de qué pasó el torneo anterior sabemos bien que Celaya pues no participó, ni siquiera envió los documentos pero creo yo que fue una buena fue por una buena razón, al final creo que ese proceso lo sacaron demasiado rápido la Liga y estaba destinado a que prácticamente todos los clubes lo reprobaran, por decirlo de esa manera se aprobó ya la continuidad del proceso de certificación pero para el torneo 2023-2024 es decir este torneo 2022-2023 no va a haber ascenso, algo que nos duele a todos los aficionados y pues bueno ni modo, son decisiones que están fuera de nuestras manos y pues a seguir, a seguir este apoyando a los toros a pesar de, a pesar de la certificación. Sí, pues este es un tema que ha tenido mucha controversia en todo el país, el tema de la certificación y pues como bien mencionaste se pospone un año más, esperemos que para este próximo año ya se certifiquen más equipos, recordemos que este último año pues nada más se certificó la UDG, entre comillas porque pues a pesar de que se certifiquen pues ni ellos podrán ascender este torneo, así que en búsqueda de que se pueda ascender en el próximo pues ya se abrirá nuevamente el proceso. Sí. Pero bueno, en este nuevo, en este nuevo tema de cambios, un cambio muy importante que hubo aquí en la liga de expansión para este torneo y es que va a desaparecer el punto extra como visitante, o sea los equipos que vayan a jugar de visitantes ya no, en caso de que consigan la victoria, ya no conseguirán cuatro puntos sino tres como tradicionalmente desde hace muchos años se ha hecho, el tema de los cuatro puntos la verdad puede tener sus puntos buenos, sus puntos malos, por ahí decían. Al final todos podían aprovecharlos, no, o sea era parejo para todos, todos tenían acceso a ellos vaya. Sí, en máximo de siete partidos podían conseguir cuatro puntos como visitante en caso de la victoria, aunque pues por ahí decían que esto motivaba a los equipos de visitantes a pues dar más en su juego, a echarle más ganas, aunque bueno esto se puede comentar, la verdad no es como que haya sido garantía de eso, vimos partidos muy flojos de equipos de visita, así que pues no fue garantía de eso y yo creo que eso tiene que ver mucho con esto de que se haya eliminado ya, es algo que se implementó desde que se eliminó el ascenso, el torneo de ascenso, o sea desde la nueva liga de expansión se había implementado esto de los cuatro puntos, muy novedoso, sin embargo pues allá quedó claro que no les funcionó y bueno pues vamos a ver que sí. Y otros de los puntos importantes a destacar es la credencialización y el fan ID, todo esto que surge vaya desde aquella riña entre Querétaro y Atlas, que se busca tener más controlado el acceso a los fans, por parte de las barras se dice que la liga de expansión se va a credencializar a todos los integrantes pues de lo que es la demencia para aquí en nuestra ciudad y el fan ID será para todos los aficionados, veamos de qué forma funciona, yo creo que es un proceso que lleva tiempo, no creo que de la noche a la mañana se pueda hacer, pero creo yo que vamos a este torneo a ver un cambio paulatinamente. Sí y nada más como dato al final del torneo pasado, este torneo de clausura que acaba de finalizar, se tenían contabilizados aproximadamente mil cien aficionados ya con fan ID, así que pues es un número entre comillas bajo pero considerable para los aficionados a la liga de expansión, entonces pues es un punto a favor, lo siguiente que vamos a comentar es el tema del balón de oro, lo que habíamos visto Kevin, que por primera vez se va a entregar el balón de oro al mejor jugador de la liga de expansión, recordemos que este certamen del balón de oro ya se hacía anteriormente para la liga MX y para la liga MX femenil, hace muchos años se entregaban los trofeos Itlali, pero bueno esto evolucionó al balón de oro y por primera vez se va a entregar este trofeo al mejor jugador, únicamente al mejor jugador de la liga de expansión y esto va a ser en una ceremonia que se celebrará el próximo 26 de junio, o sea ya con el torneo arrancado. No es tan extenso como el de primera división que dan al mejor goleador, no, no, solo es un solo jugador Un solo jugador, tengo entendido. Sí, pues es lo que nos dan a entender, no, es como un complemento a toda la ceremonia en general porque pues ahí sí se premia al mejor contención, el mejor por posición, etcétera y pues no sé, yo creo que está está bien que implementen esto al final. Eso motiva más a los jugadores, no. Sí, darles un poco de reconocimiento y así poder pues... Un incentivo, por así decirlo. Ajá, y que tengan una vitrina a lo mejor para después irse a primera división. También se dice que se va a implementar una nueva estrategia para comercializar pues la liga de expansión, una nueva reestructura dentro de las áreas de trabajo y una exploración de nuevas formas para comercializar los NFTs. Sí, este tema de los NFTs es pues una de las modas más llamativas que han surgido, sobre todo en el último año, con todo el tema de las criptomonedas, etcétera. Yo la verdad no tengo idea cómo piensa en explorar los NFTs, la liga de expansión. Eso habrá que verse, pero suena muy curioso y muy interesante. Suena atractivo. Sí, que le quieran apostar a este modelo de negocio que básicamente pues es un activo totalmente digital. Es algo que quizá no puedes palpar con tus manos, pero estaría interesante. Yo creo que va a estar curioso ver cómo pues Mike Larriola y todos los de la federación pues van a explorar esta área. Sí, claro. También este torneo se va a buscar cronometrar el tiempo. Vaya, esto es solo un experimento. Cronometrar el tiempo efectivo de juego. Esto es algo que ya vemos, por ejemplo, en el fútbol americano. Bueno, pues prácticamente es la principal regla, ¿no? El reloj solo avanza cuando el balón está en movimiento o dentro de la cancha, así que no haya salido. Lo van a implementar nada más, es un ejercicio, es para ver el compromiso de no exceder cierto tiempo y se le va a presentar a los clubes, no sé qué vayan a tomar en esta decisión, pero bueno, va a ser interesante también. Y pues bueno, ya está muy próximo el torneo, ¿cuándo va a empezar el torneo? El torneo ya empieza este viernes. Este viernes. Este viernes estamos pues a nada ya de que empiece este torneo de apertura. Este viernes 24. Concluye el 12 o 13 de noviembre, que es sábado y domingo, o sea. La gran final. La gran final de vuelta y es por eso que está ese periodo, pero el 11 o 12 de noviembre ya debe terminar. Recordemos que ahora se adelantó, por así decirlo, algunas semanas el torneo de lo normal por el Mundial de Qatar 2022. Sí, claro. Así que pues ahí tuvieron que hacer una reestructuración muy grande. Porque antes terminaba por ahí del 15 de diciembre, más o menos. Sí, o sea, casi un mes. Un mes. Un mes entero. Sí, prácticamente. Que lo van a adelantar. Y bueno, en este tema, pues los juegos serán transmitidos, como ya era costumbre, por 2DN, ESPN, TBS Deportes, Fox Sports, Marca Claro, High Sports y TV Azteca también. TV Azteca Digital, que son las televisoras que más o menos ya se iban manejando desde el torneo pasado. Así que la verdad, pues está bien. Creo que son muchas opciones y casi siempre hay más de una opción para ver el partido. Y pues bueno, Zelaya, este viernes debuta, es el primer partido del torneo contra Mineros. Zelaya visita a Mineros de Zacatecas a las 7 de la tarde. Están viendo ustedes en pantalla el calendario. Podemos ver que nos tocan 8 juegos como local y 9 juegos de visita. Algo importante para analizar en este torneo son los horarios. Estos tan discutidos horarios que nos dan la liga, nos dan las televisoras. No sabemos claramente quiénes son los que los eligen. Pero nos gustaría volver a ver a Zelaya los sábados, en la noche. No se puede. Este torneo va a haber un partido en martes a las 5 de la tarde. Tres partidos en miércoles a las 5 de la tarde. Dos partidos en miércoles a las 7 de la tarde. Un partido en viernes a las 5 de la tarde. Y un partido en domingo a las 4 de la tarde. Es decir, Zelaya va a jugar con 5 diferentes horarios. En su mayoría el día miércoles. Son 5 partidos en miércoles y 3 los demás días. Pues algo muy importante a considerar. Porque hay mucha gente que en las redes dice que quiere el Torobono. Pero estos horarios no creo que ayuden mucho. El torneo pasado en temporada regular no vimos entradas de más de 2.000 personas. Más de 1.500 personas creo que no hubo por partido. Entre semanas es difícil. Y más a las 5 de la tarde. A las 7 de la tarde se entiende que es un poco más relajado el horario. Pero aún así, aún así cuesta. Va a tocar cerrar en domingo a las 4 de la tarde. Un horario que nos vimos en la liguilla. El torneo pasado un calor muy fuerte. Ya va a cambiar la temporada de clima. Pero veremos cómo funciona. Otro punto a destacar en el calendario es la implementación de dos nuevos equipos. Los dos nuevos equipos. Sí, así es. Primero de Club Atlético La Paz. Que pasa a tomar el lugar que dejó Tampico Madero. La Jaiva. Sabemos que la Jaiva pues literalmente vendieron el equipo. Así que pasa a tomar al 100% su lugar. A jugar allá en Baja California. Y por otro lado, los alacranes de Durango. Que acceden como invitados de la Liga Premier. Aún no se oficializa como equipo de expansión. Sino como este sistema de invitados. Que hace un tiempo también lo tenía Tepatitlán, por ejemplo. Así que pues... Ambos nos tocan de visita. Ambos no nos va a tocar ver recibir a ninguno de los nuevos equipos. Pero bueno, partidos a destacar. Cimarrones el agosto 24. El regreso de Diego Jiménez que se fue del club. Ahora como visitante pues. Y otro que es importante a destacar es Morelia. Morelia nos visita el 7 de septiembre. Los campeones. Sergio Vergara. Sergio Vergara. Sobre todo. Sí, sí, sí. Sergio Vergara el portero, el rifle Núñez. Claro. Y pues aquí en Morelia. Ricardo Baliño, un viejo conocido de Celaya. Que fue director técnico de los Toros. Se va. Tiene un nuevo equipo en primera división. Sí. Ricardo Baliño pasa a ser nuevo director técnico de Cholos de Tijuana. Y la verdad muy merecido por el profe Baliño. Es un técnico que aquí con Celaya pues la verdad mostró buenos resultados. Llegó a semifinales. Incluso tenía un plantel excelente me atrevo a decir. De los que alcanzo a recordar. Y pues bueno ahora en Morelia campeón. Campeón de este último torneo. Lamentablemente pues no pudo conseguir el campeón de campeones. Pero vino haciendo un trabajo excelente con Morelia. Con el Atlético Morelia. Y pues todo el éxito para el profe la verdad. Por parte de los partidos de visita. Celaya va a visitar el primero de septiembre. Un estadio que va a ser mundialista en el 2026. Ya fue anunciado. El estadio BBVA visita a los Rayados. Un partido pues atractivo. Realmente Rayados no ha logrado consolidarse en la liga de expansión. Pero pues aquí a lo destacar es el estadio. Que fue anunciado apenas hace unos días. Y como local el 21 de septiembre. Viene también un viejo conocido de Celaya. Visitan los Alebrijes. Y viene Carlos Ramos. Que fue anunciado como un nuevo auxiliar técnico. El Capi Ramos. Que pues estuvo en épocas. En las últimas épocas gloriosas del Celaya. En el 2011. El campeonato. Muy querido por toda la afición celayense. Pero bueno. Primero lo primero dicen por ahí. Hay que enfocarnos en mineros. Mineros de Zacatecas. Que por ahí cambiaron el partido. Originalmente sería en sábado. Sí. Ahí hubo un cambio de casi casi última hora de la federación. El partido originalmente se iba a jugar el sábado 25. A las 7. A las 7 de la tarde noche ya. Y se cambió para este viernes 24. A las 9 de la noche. La verdad se desconocemos por qué se haya hecho este cambio. Sin embargo pues a final de cuentas. Pues mineros que fue un rival. Pues digamos no difícil para los todos. El torneo pasado. Celaya le ganó un gol por cero. Aunque en ese momento venían muy bien. Con este. La 2-1 ¿no? Ah 2-1 perdón. Con el técnico Alexis Moreno. Quien es un técnico joven. Que confió en su proyecto el 100%. De los más jóvenes de la liga. Sí la verdad. Y sobre todo que se sale un poquito de la caja. Quizá por así decirlo. No es como el típico técnico de traje y corbata. Lo vimos por ahí un poco más relajado. En tema de la cancha. Incluso en sus declaraciones. Se nota un poco más como frescura, juventud. Y pues ahora en este nuevo partido. Vamos a ver qué tal iba a los toros. Es el partido de arranque. El primero de todo este torneo. Así que pues ya estaremos el viernes. Comentando sobre este juego. Y veamos qué tanto fue útil la pretemporada. Recordemos que Celaya cayó contra Querétaro. De Mauro Herck. Y empató con León 2-2. 2-2. Se empató con León. Entonces veamos qué tal se acoplaron ya los refuerzos. Y pues bueno. Algunos de los refuerzos. De que han llegado ya los toros. Llegó un compatriota de Diego González. Un paraguayo. Un paraguayo. Víctor Benítez. Así es. Víctor Benítez de 18 años. Él juega en la posición de defensa. Es el capitán de la selección paraguaya de fútbol sub-18. Así que ya tendríamos a dos jugadores. Que son seleccionados nacionales de Paraguay. En divisiones menores. Diego González tuvo por ahí. Un partido muy importante. Que ya lo estaremos comentando más adelante. Con su selección nacional. Y pues es un refuerzo que promete. Está. Es un chavo pues muy joven. Es defensa central. Como ya lo mencionamos. Y pues ha tenido trayectoria por equipos de Paraguay. Sí, sí. Claro. Y otro de los importantes que han llegado. Y que a la afición más le gustó. Es Diego Aguilar. Este seleccionado sub-20. Que estuvo en Corea 2017. Perdón. Es mediocampista. 25 años. Ya anotó gol contra Querétaro. Anotó un gol ya. Y pues ha estado en Pumas, Tabasco. Mineros, Tlaxcala, Atlante. Y en Salamanca. De España. Así es. Pues Diego. Sí. Uno de los refuerzos. Digamos atractivos. 25 años. Mediocampista. Y bueno. Otro de los refuerzos que también llegó. Para este nuevo torneo. Es Adolfo Domínguez. El chino. Como le dicen. De 31 años. Es medio ofensivo. Ha jugado en Dorados. Toluca. Y Cafetaleros. Con Cafetaleros. Ya fue campeón. Cuando todavía. La liga se llama. Como tal. Ascenso MX. Creo que fue el primer torneo. Donde se eliminó. El ascenso. Donde Cafetaleros. Debió ascender. Sin embargo. Pues ya. Ya sabemos la historia. Un refuerzo interesante. La verdad. Una posición. Que quizá. No estaba tan descuidada. En los toros. Así que. Va a estar por ahí. Una disputa interna. Muy fuerte. Claro. Pero pues claro. Eso es muy bueno. Y al final de cuentas. Les ayuda a los futbolistas. A buscarse un puesto. Y bueno. Otro de los que llegan. Es Jesús Hernández. Un joven dinámico. Y veloz. Tiene 21 años. Mide 1.70. Volante ofensivo. Y ha estado en. Su trayectoria. Ha sido en México. Y por ahí. Un paso veloz. En Guatemala. En La Chupa. Aquí ha estado. En Cholo Rayedo Saltillo. Y pues esperemos. Que sea. Muy bueno. Su desempeño. Nada más como apunte. El Saltillo FC. Un equipo. En el. En donde hace. Apenas unos años. Vino a jugar. El hermano del Kun Agüero. A este equipo. De tercera división. Por ahí le vamos a preguntar. A Jesús. Si le tocó coincidir con él. Estaría interesante saberlo. Estaría interesante. Pero bueno. Seguimos con. Los refuerzos. Diego Medina. Es un jugador. De 22 años. Es delantero. Aquí sí que se suma. Un delantero más. Después de la salida. De Diego Jiménez. 22 años. Ha estado en Tepatitlán. Y Chivas. Es canterano. De las Chivas Rayedas. Del Guadalajara. Unos 77 metros. Y. Pues. Ya ha estado. Ya ha tenido. Algo de experiencia. Algo de trayectoria. En primera división. Y en ascenso. Así que pues. Darle la bienvenida. Y vamos a ver. Qué tal se acopla con los toros. Y bueno. También llega a los toros. Gael Acosta. El señor de los centros. Le dicen. Un refuerzo. Que le gustó mucho. A la afición celayense. Y que le dolió mucho. También a la afición de Morelia. Muchísimo. Se quejaron mucho. En redes sociales. Acerca de. De la partida. De Gael Acosta. Dicen que es muy bueno. Tuvo muy buen desempeño. Y sí. Realmente lo hemos visto. Y sí. Es un gran jugador. Ya tiene 30 años. Ya alcanzó el tercer escalón. Mide unos 70. Y es extremo. Aparte de Morelia. Ha jugado en Venados. En Querétaro. Alebrijes. Correcaminos. Atlante. Y Monterrey. Pues bueno. Fue campeón de ascenso. Con Alebrijes. Y Morelia. Y campeón de CONCACAF. Con Rayados. Así que trae un. Un buen palmarés. Entonces esperemos. Que con los toros. Sea igual. Que no sea. Como cuando vino. Diego Jiménez. Por ahí en Morelia. Que llegaba también. Pues como un gran jugador. Y en los toros. Pues se vio. Más o menos. Su desempeño. Pero bueno. Esperemos que. Que sea. Una gran. Una gran historia. Con los toros. Sí. Es un refuerzo. Muy atractivo. Casi casi. Que regresamos. A los de Morelia. Con Sergio Vergara. Que también nos dolió. Mucho como afición. Así que. Pues nos trajimos. Un jugador muy querido. Por la afición michoacana. Y bueno. Hablando de refuerzos. Atractivos. Quizá uno. De los más importantes. Emanuel Herrera. El tanque. Emanuel Herrera. Este. Futbolista. Argentino. Que ha tenido. Una trayectoria. Vamos. Pues muy extensa. Muy amplia. Que ya estaba con los toros. El torneo pasado. ¿No? Sí. Sí. Ya estaba. Aquí con los toros. Lo llegamos a ver. Antes de algún partido. Ahí en el Miguel Alemán Valdés. No podía. Incorporarse a la plantilla. Por tema de lesión. Sin embargo. Bueno. Estuvo en recuperación. Regresó a Argentina. Pero bueno. Ahora vuelve. Totalmente. Recuperado. Con pilas nuevas. Como dicen por ahí. Y pues. Ya es un jugador. Se podría decir. Veterano. Experimentado. 35 años. Ha tenido una trayectoria. Muy buena. En diferentes países. Primero en la Unión Española de Chile. En el Melgal de Perú. En Lobos Buap. Fue el primer equipo. Con el que llegó aquí a México. Y en Tigres. También en Tigres. De la Universidad Autónoma. De Nuevo León. Donde pues. Tuvo partidos. En Copa Libertadores. Incluso. Algún que otro gol. Sin embargo. Pues. Después de eso. Dio un salto a Europa. Donde se fue al Montpellier. De este equipo francés. De primera división. Y le tocó jugar la Champions. Sí. Sí. De hecho. Fue la última vez. Que ese equipo. Estuvo en la Champions League. Por allá del 2012. Incluso. Le tocó hacer un gol. Contra el Schalke 04. En la fase de grupos. Así que. Pues es un jugador. Que sabe lo que es anotar en Champions. Como te digo. Toda la experiencia. Después estuvo en Emelec. Por ahí en Ecuador. En Sporting Cristal de Perú. Donde fue goleador. Y muy querido. Queridísimo. Por la afición. Después. Por ahí regresó. A Argentinos Juniors. A su país. En Argentina. Y ahora. Pues vuelve. Se presenta aquí. Con los toros. Esperemos que. Le dé esa chispa de calidad. De fortaleza. Y sobre todo. De experiencia. Para. Pues el gran. Para el plantel. Que en su mayoría. Es. Pues jugadores jóvenes. Claro. Se suma. A los más grandes del plantel. Junto con. Con Eduardo. Los más experimentados. Leobardo López. Y pues bueno. Con él. Con él. Ya son. Son cuatro. Los delanteros. Que tiene Celaya. En este momento. Ya mencionábamos. Diego Medina. El nuevo refuerzo. Ricardo Marín. Que renovó. Como contrato. Apenas hace algunas semanas. Exacto. Ya lo comentamos. En otro video. Nos da mucha alegría. Su continuidad. Manuel Herrera. Claro. Por supuesto. Esto. Y también. Diego González. En lo personal. A mí me da mucha alegría. Que Diego González. Siga con Celaya. Un jugador. Que. Que el torneo pasado. Lo vimos. Pocos minutos. Jugó nada más. 174 minutos. De 1440 disponibles. Sus razones. Habrá tenido el profe. Israel Hernández. Sí. Claro. Pero nosotros. Cuando lo vimos entrar. Realmente lo vimos. Con muchas ganas. Con mucha garra. De jugar. Es el único seleccionado. Nacional. Que tiene Celaya. En este momento. El único. En activo. En activo. Pues bueno. Diego jugó. Jugó el torneo Espíritu Santo. Anotó tres goles. Con su selección. La selección Paraguaya Sub 20. Y. Pues bueno. El torneo pasado. Con Celaya. Anotó únicamente un gol. Pero. Tuvo muchas oportunidades. Y se le vio mucho. 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 Talento a Diego. Entonces. Pues nos da mucha alegría. Que siga con los toros. A mí me encantaría ver a. A Ricardo Marín. Con. Con Diego González. Por ahí. No sé. No sé. Cómo vaya a estar de discutido. El puesto. Pero va a ser interesante. Va a ser interesante también. Veamos cómo regresa. Emanuel Herrera. De su. De su lesión. Pero bueno. Estos son los. Los refuerzos de Celaya. El torneo ya empieza. Este viernes. Y pues bueno. El debut. Como. Como locales. Va a ser contra Pumas. Tabasco. El viernes. 8 de julio. A las 5 de la tarde. Para que lo tengan contemplado. Y pues bueno. Vamos a seguir. Este. Muy de cerca. Este nuevo. Este nuevo. Torneo. Con las ideas. De. De Paco Ramírez. Vamos a ver. Qué tal. Sus planteamientos. Qué de diferente. Tiene con Israel Hernández Pat. Y pues. Vamos a estar encantados. De tener aquí. En este programa. En este podcast. Así es. A diferentes invitados. Del actual plantel. Asimismo. Gente histórica. Del club. Aficionados. Gente que le ha tocado. Y que da su vida. Por este club. Y pues bueno. Cerramos este podcast. Con. Pues dándoles las gracias. Dándoles las gracias. Por. Por escucharnos. Es importante decirles. Que este podcast. Lo pueden encontrar. En cuatro plataformas. Diferentes. En Facebook. Principalmente. Que es nuestra página. Pues más. Donde tenemos más seguidores. Lo pueden encontrar. También. En YouTube. De forma. Únicamente. En audio. En Spotify. Y en Apple Podcast. Entonces. Dependiendo. De cuál sea. Cuál le se acomoda más. Este. Lo pueden escuchar. Igual. Si van manejando. Pueden escuchar el audio. Si tienen un poco más de tiempo. Ven los videos. Aquí en la. En la transmisión. De Facebook. Vamos a. A poner un poco más. De material audiovisual. Más. Les presentamos ahorita. El calendario. Entonces. Tienen para elegir. El único. Chiste. Es que no se pierda. Nuestro nuevo podcast. Si. Pues ahora si. Que no hay excusa. Para estar informados. De los toros. Que ese es el. Uno de los fines. De este espacio. Poder platicar. Sobre nuestro equipo. Sobre las novedades. Analizar un poco. De los partidos. Por ahí decimos. Pues no somos expertos. Ni pretendemos serlo. Pero si queremos. Traerles aquí. A esta mesa. A gente que. Si sea experta en el tema. A gente que nos pueda aportar. Y sobre todo. Pues abrir el tema. De nuestro querido club. Claro que sí. Y pues bueno. Con esto nos despedimos. Yo soy Kevin Deal. Brian Deal. Me acompaña. Muchas gracias. Por escucharnos. Y hasta la próxima. Hasta luego.